Música Reciban un cordial saludo de parte de la Defensoría de los Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Nuestro equipo lo conforma la persona defensora de los estudiantes, tres funcionarios de planta y un estudiante delegado en cada uno de los centros universitarios o centros penales en los que se encuentre matrícula UNED. La DEP le puede ayudar en cualquier momento que usted lo considere necesario. Si necesita información, plazos, ubicar material en la página institucional y alguna disconformidad que tenga, será un placer atenderle, sea vía correo electrónico, a la dirección Defensoría, a robonet.ac.cr o a los teléfonos 2527-2660 y 2527-2665. Y un analista universitario lo atenderá de manera pronta y oportuna. Si su consulta es por correo electrónico, a cualquier persona funcionaria de la UNED, tiene un plazo para contestar de 10 días hábiles. ¿Qué debe conocer el nuevo estudiante de la UNED? Bueno, revise siempre las orientaciones académicas que se encuentran en la página oficial. Estas van a marcar su camino a seguir en el curso. Existe el Reglamento General Estudiantil. Es muy importante que lo lea en su totalidad, ya que establece derechos, pero también obligaciones a las personas estudiantes. El desconocimiento de la normativa no exime de su cumplimiento. Las fechas no se deben modificar bajo ninguna circunstancia. No se manejan plazos extemporáneos a menos que se encuentre incapacitado por la Caja Costarricense de Seguro Social, sea víctima de un desastre natural, un duelo, se encuentre fuera del país en representación de la UNED, y además deben revisar el artículo 4, inciso I. Su carrera es 100% virtual, por lo que se recomienda que lea el documento Cómo diseñar y ofertar cursos en línea. Esta directriz emite consideraciones generales, como el tiempo en que la persona tutora debe contestarle las dudas en la plataforma. Es de dos días hábiles. Ojo, si usted realiza la consulta el día viernes, se le contestará hasta el día martes de la siguiente semana. Contemple los días feriados, ya que no son días hábiles para la persona tutora. Ojo, respete los espacios institucionales, revise las faltas disciplinarias a las que se podría enfrentar según el Reglamento General Estudiantil. Por favor, cuide sus datos personales. No se exponga a situaciones incómodas fuera del campus universitario o su entorno virtual. Los trabajos pueden ser en grupo, pero tendrán el espacio virtual para realizarlo. Los instrumentos se califican 15 días después. Tome en cuenta que no se congelan materias ni se devuelve dinero por razones personales. Para retirar esta materia, puede realizar el retiro autorizado para no afectar el promedio dentro de los 45 días naturales después de la matrícula. Y la ADP le desea éxitos en esta nueva etapa académica. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. Adiós.